El próximo viernes, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro Gamonal, la historia desde abajo, en la Biblioteca Museo de Villarrobledo. Una presentación que ha sido organizada por la Plataforma en Defensa de lo Público, la CGT, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y que contará con la presencia de sus autores, Marcos Erro y José Medina. Los conflictos del Gamonal se sucedieron a comienzos del año 2014 en el barrio más extenso y con más población de la ciudad de Burgos, debido a la decisión del Ayuntamiento de gastar 8,5 millones de euros en la construcción de un bulevar en uno de los principales ejes de la ciudad, con la oposición vecinal de estas obras debido al elevado costo de las mismas, entre otros. Se dieron manifestaciones y asambleas para conseguir la paralización de las obras y durante algunas de esas noches cientos de personas protagonizaron disturbios con la quema de contenedores y ataques a obras que requirió la presencia de numerosa policía. Tras varios días de protestas, finalmente el alcalde de Burgos anunció la paralización temporal de las obras y posteriormente se anunció el cese definitivo de este proyecto. En una época de crisis en la que había muchos centros infantiles que estaban cerrados, muchos centros de salud con recortes, educación con recortes, y querían gastar 8 millones de euros en una obra que era totalmente innecesaria, pues al final la gente daba igual el color político del que fueras, daba igual tus ideas, daba igual, pues un poco todo, era la unión de la gente del pueblo para que saliera a las calles y dijera que eso, por lo menos en ese momento, no era necesario. Tal vez más adelante, a lo mejor, pero que ese dinero se tenía que destinar a cosas más prioritarias. Y al final, pues eso, con las movilizaciones y un poco lo que ya se vio en la televisión, pues se consiguió paralizar. Gamonal, la historia desde abajo, explica cómo una pequeña localidad rural a las puertas de una capital de provincia se convirtió en un barrio obrero que ha sido escenario de destacados conflictos sociales. Los autores del libro tratan de responder en él preguntas como la influencia de los conflictos laborales en la formación de la clase obredera del barrio y las particularidades de la cultura del Gamonal, entre otras muchas. Pues este viernes vienen los autores de este libro que cuenta un poco esa historia y la sensación del pueblo y cómo en realidad la gente tiene en sus manos poder cambiar las cosas que no solamente lo pueden decidir los que están dentro de un ayuntamiento, que no son sus intereses, que son los de todos los ciudadanos, pues vienen un poco a contarnos su experiencia y a presentarnos el libro que han hecho con ello. Desde la organización del evento invitan a asistir a la presentación y charla de este libro a todos los vecinos. Estamos en un sitio en el que ahora mismo hay muchas luchas abiertas, tenemos el hospital, la planta, que queremos que la vuelvan a abrir, la viuda, tenemos muchísimas, y no solo la viuda, todos los focos de contaminación del pueblo. Hay muchas cosas que podemos cambiarlas, que podemos mejorarlas, al final es bien para todos, y pues eso, por lo menos un poco conocer y que se empape la gente de las ganas de salir a la calle y luchar por lo nuestro.